La semana pasada conversábamos con el subcomisario Gerardo Ferreira, el titular de la primera de Chascomús, y nos decía, entre otras cosas, había ocurrido un nuevo robo en este resto ubicado allí en Alvear y Arenales, y nos dijo, espérenme que va a haber novedades en los próximos días. Bueno, yo no sé si alguien por ahí podría decir que es medio adivino el subcomisario, no, no son adivinos, trabajan en esto. Lo que pasa es que la información que dio a conocer ayer la propia policía dice que el autor de estos hechos se entregó de motus propio, así que o se sintió rodeado, bájame un poquito algún pote que tengo, tengo una interferencia tremenda. ¿Es el híbrido? Bueno, está sonando mal el híbrido. Su comisario Ferreira, ¿cómo le va? Gerardo, ¿cómo andamos? Buen día, gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Te saludo a vos, saludos a toda la audiencia. Bueno, le vamos a bajar un poquitito el nivel, porque está saliendo con un tiro Ferreira hoy, está para cantar. Bueno, al final, ¿cómo es esto? ¿Sabíamos que el tipo estaba por entregarse? ¿Qué pasó? Porque además la información dice que es mayor de edad, pero se entregó compañero de su padre. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros iniciamos con la primera denuncia, iniciamos una investigación en la cual teníamos muchas grabaciones de cámaras de monitoreo de Chascomús y del propio comercio. En su momento se había diligenciado una medida de allanamiento, pero nos faltaba, porque había una moto también circulando en un lugar, pero nos daba, no podíamos dar con el masculino, ¿no? Con el autor propiamente dicho del hecho delictivo. Pocos días después sucedió otro hecho en el cual podemos establecer que se trataba de la misma persona por aspectos físicos y demás, y teníamos todo, y a nosotros, bueno, obviamente a uno se le va dificultando, no tenemos la bola de cristal y cada hecho delictivo se trabaja en conjunto con otros hechos delictivos que también suceden en esta localidad, pero bueno, nos desestabilizaba porque era una persona que no era muy, no teníamos elementos como para poder hablar con el autor del hecho. Ya después sucediendo el tercer, bueno, el cuarto robo existió lo mismo, todos muy pocos días de distancia, ¿no? Calculen que fueron cuatro hechos en 40 días, 50 días más o menos, y bueno, nos daba a nosotros cuenta de que si entre la misma persona ya era algo más particular. Ya en el tercer robo, en el último robo pudimos, bueno, lo mismo, siempre con las cámaras de seguridad que son fundamentales, por lo menos para este hecho fueron fundamentales establecer todo el recorrido, logrando dar que cerca de ese masculino iban otras dos personas caminando. Nosotros, bueno, de materia investigativa se logró dar con la identidad del autor del hecho, una persona que no tenía antecedentes delictivos, que fue empleado del Comercio Cala. Entonces a nosotros ahí nos cerraba un montón de cosas en el tiempo en el que ingresaba como... A ver, a ver, a ver, a ver, Gerardo, porque todo nos llamaba la atención, primero porque lo que en general se llevaba era bebida este hombre. Sí, sí, era un joven de 18 años. Bueno, está bien que sea muy adicto a la bebida, pero decíamos, es raro que siempre vaya al mismo negocio, porque por ahí podría haber intentado bebidas en otro lado. Ahora, si fue empleado de ahí, ¿había algún motivo del antepasado laboral que lo llevara, además de robarse la bebida, llevarse la bebida? Y eso, ahora, esa cuestión es materia de investigación, pero a nosotros nos daba una... nos dio una certeza allá en el movimiento, con la velocidad que se manejaba dentro del lugar, y demostraba que conocía el lugar. Entonces empezamos por esa cuestión como para empezar el rumbo de la investigación, y, bueno, respecto de las últimas... de las personas que se fueron vistas en cercanías del lugar, segundos antes del robo, con el seguimiento de cámaras de seguridad, se podó identificar a las dos personas que pasaban por ahí, las cuales se les recibieron testimonio, y, bueno, fueron de importancia para lo que fue la primera medida de allanamiento que se realizó hace días atrás, en la casa del progenitor, donde, bueno, se le anotilló al progenitor, bueno, los motivos de nuestra presencia en el lugar. Bueno, obviamente, uno como padre, ante una situación así, hay veces que uno reacciona de distintas maneras, y a esta persona manifestó de que, bueno, de que se iba a hablar con su hijo, y que, bueno, iba a explicarle los motivos por los cuales se había allanado, ¿no? Porque es la obligación nuestra a cada vez que vamos a ingresar a un domicilio y dar copia del auto fundado que ordena el ingreso a la vivienda, otorgado por el juego de garantía. Entonces, ya la persona, sabiendo que la policía estaba cerca del lugar y que había más diligencias de allanamientos para hacer, en el día de ayer, la persona, bueno, decidió presentarse por decisión personal, obviamente por una cuestión de sentirse un poco más seguro, lo hizo acompañado con su padre. Bueno, él mismo sabía lo que la policía pedía, buscaba, ¿no?, en las órdenes de allanamiento, porque tenía la copia. Entonces, él mismo hizo entrega de todos los elementos que son de interés para la causa. Y, bueno, se puso a disposición de la justicia para que, bueno, en los próximos días, bueno, la justicia se despida con respecto a esta persona, ¿no? Bueno, Gerardo, el informe de ayer, que la policía da cuenta de otros hechos esclarecidos, ¿hacemos un brevísimo repaso de otros hechos? Sí, sí, tuvimos nosotros el viernes a la madrugada, personal policial de acá, de esta dependencia policial, en conjunto con vecinos, procedieron a la presión de una persona mayor de edad, con antecedentes delictivos, oriéndose de esta localidad, el mismo, en el descuido de las personas, ¿no?, en el club atlético Chajomón, ingresó al vestuario y se trajo unas pertenencias y, bueno, fue aprendido con esas cosas. Así que, bueno, esta persona fue a prestar declaración indagatoria y se convirtió, el juzgado, ¿no?, ordenó la conversión, la prevención en detención, quedó alojado nuevamente en el sector de este calabozo, ¿está detenido todavía? ¿Cómo? ¿Está todavía allí en las dependencias de la... Sí, sí, está detenido y seguramente, bueno, va a continuar. Él había sido ya remitido a la unidad penitenciaria hace ya varios meses por un delito de... Él estaba prendido por delito de homicidio, crimen y causa, en marzo del año pasado. Así que, bueno, por... ¿Qué pasa, Gerardo? ¿Se enamoran de la cárcel? ¿Les gusta? Yo no, eso no... ¿Salen y tienen unas ganas de volver como si volvieran a un amor no olvidado? Y lo que pasa es que, bueno, hay mucho... Yo creo que también influye un montón lo que es el problema de adicciones. Sí, sí, sí. Los jóvenes cada vez por ahí son más adictos, a las distintas sustancias estupefacientes que están dando en circulación y, bueno, lo lleva capaz a llegar a este delito. No es un justificativo, ¿no? Gerardo, mientras le pido a mi operador que busque un video que le entregué y que es un sermón de un cura en una mesa, me va a decir que tiene que ver con esto. Donde el padre este... Fíjate esto que dice esto merece ser visto y oído, Joaquín. Lo vamos a pegar después del comisario Ferreira. Porque habla un cura, habla de la responsabilidad de esta generación de adultos que estamos entregándole al mundo una generación... Perdone la expresión. El cura en la misa dice una generación de cobardes y no sé si no le agrega otra cosa que empieza con C. Y se refiere a toda la nueva generación. Habla en un momento este padre, que me parece que no es una iglesia chiquita, no sé si no es una gran catedral donde está hablando, y dice, a los seis años somos capaces de comprarle una moto al pibe para que no camine, pobrecito. Y vivimos todo el día arreglándole todos los problemas para que la vida, para que él sea feliz. Y entonces estamos criando toda una generación que no tiene ni idea de cómo ganarse las cosas. O sea, me parece muy importante porque creo que esta cuestión habla de la responsabilidad que tenemos la generación anterior, también en el camino del delito que terminan eligiendo muchos jóvenes. El camino de la facilidad, de que todo se... Y si no lo tengo, lo tomo del vecino, lo robo del otro. Hay una cosa así, Gerardo. Lo que pasa es que, bueno, hay que prestar atención cuando están los primeros signos, cuando empiezan a salir. El tema es muy particular, porque uno puede educar a su hijo de la mejor manera y por ahí en la junta diaria de la calle y demás es ahí donde los padres pierden, por ahí pierden el control y te digo porque lo he escuchado en varias ocasiones, una vez que ingresan en lo que es las adicciones se le hace muy difícil empezar a abrirlo o sacarlo o correrlo de ese lugar porque, bueno, uno de una adolescente es difícil de manejar y, bueno, ya uno como adulto después... No sabemos, Gerardo, dice, dice, este cura, dice, no sabemos decirles no. No nos animamos a decirle no a nada. Y en no saber decirle no a nada es la gran responsabilidad de los adultos. Y en cuanto a esto de la junta, Gerardo, todo lo escuchamos. Ahora, yo junto los padres, las madres de tres jóvenes que han caído en desgracia, y sabés que veis, vos lo sabés mejor que yo, las tres madres me dicen y las juntas, porque las juntas para A son B y C, pero para B las juntas son A y C, y para C las juntas son A y B. No, totalmente, totalmente. Nadie ya es responsable. Claro, la junta es el otro. Pero, bueno, por lo general, la mala junta es la persona que se perdió al principio, en primera instancia, y que después va por distintos lugares y va cambiándole la forma de pensar a distintos jóvenes, pensando de que... Porque uno las cuenta por las veces que han ingresado y salido, pero cuando están acá son otras personas. No sé si me explico. Sí, sí. Esto me lo dicen muchos oficiales. Terminan estando chicos que por ahí nunca estuvieron, obviamente, capaz que esto a veces es un puntapié inicial y un punto final también para muchos jóvenes que han tenido algún conflicto con la ley y que cuando entraron a la comisaría dijeron, esto no lo quiero para mi vida y lo pudieron cambiar. Lo que pasa es que a las vidas se les va estando detenido, es privado de la libertad. Entonces ya, si no lo toman como... Si no toman eso como un puntapié inicial para decir basta, ya se les toma una forma de vivir. Entonces, en muchos casos, a veces, acá en la dependencia policial tienen una asistencia permanente, tienen comida, tienen un montón de cosas, tienen que hacer un esfuerzo bárbaro a las familias. También los familiares entrarle un montón de cosas. Pero impresionante. Es que seguramente afuera no la tienen. Entonces, hay veces que algunos están mejor acá adentro que afuera. Es una realidad. Esto es tremendo. A veces uno lo piensa, ¿no estarán mejor adentro que afuera? Y por lo menos acá tienen un organigrama, ¿no? Tienen una rutina. Dentro de las pocas cosas que pueden hacer, tienen su rutina. De hecho, hasta se los va a entrenar acá adentro. Que capaz que afuera no le dan importancia. Y con las adicciones, acá no ingresa nada. Ha pasado en algún caso donde se han querido ingresar a alguna sustancia que se iniciaron en causas judiciales, pero cuando son advertidas se dan intervenciones a la justicia. Entonces, es así. Por lo menos el paso que están en la dependencia policial, después cuando son trasladadas a la unidad de penitenciaria, ya desconozco yo en lo personal cómo es la vida en un servicio penitenciario. Pero bueno, en muchos casos los mismos detenidos piden automáticamente que le digan a la unidad de encarcelaria que no quieren estar en las comisarías. Seguramente por mayor espacio, mayor... Seguro que tienen otra movida o otro lugar más, por ahí más amplio para poder moverse. Gerardo, para cerrar, porque me quedé sin tiempo, ¿Hubo algún otro hecho también esclarecido o te informaron ayer? Sí, tuvimos también en horas de la madrugada personal policial aprendió una persona también mayor de edad con antecedentes ingresando en un galpón en la sociedad rural en el cual, bueno, el mismo quedó también en calidad de detenido se encuentra alojado acá en la dependencia y por último estuvo el brote psicótico de una persona en la cual se ensorbró en su vivienda con intenciones de autolesionarse o lesionar familiares personal policial resguardó la integridad física de los familiares y bueno, fueron muchas horas de diálogo con la persona para que desista de su accionar y bueno, fue trasladado al hospital municipal con custodia para una evaluación interdisciplinaria y bueno, efectuada la evaluación en este momento está siendo derivada una clínica neuropsiquiátrica de La Plata así que bueno, el personal también está constaneando a la custodia hasta que ingrese a ese sector y bueno, ya después el efectivo regresa a su función en esta localidad. Bueno, Gerardo, seguimos en contacto, gracias por la amabilidad de siempre y por estar disponible para informarle a la gente en definitiva que es para quien trabajamos. No hay ningún problema, siempre a disposición que tengan buen día. Gracias, el subcomisario Gerardo Ferreira actualizándonos en materia policial en Chascomús.